Segunda Guerra Mundial Los nazis trabajan a contrarreloj para fabricar un potente misil. Mientras tanto, los aliados infiltrarán a un comando para desbaratar la misión. Operación Crossbow, con Sofía Loren. El domingo, a las doce y media, en cine con mayúsculas. 13TV, más que una misión. 14TV, más que una televisión.